¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo, como ya me presento en diferentes entrevistas que estamos realizando y cargando en las redes sociales, principalmente en mi perfil de Facebook y en YouTube. Bueno, aunque el Facebook es donde lo menos más acogida ha tenido estas entrevistas y videoconferencias y estamos desarrollando estas conferencias, valga la redundancia, en lo que es psicología. Pero la psicología también es un campo bastante amplio que teje vínculos con diferentes áreas, con diferentes personas y he estado invitando a amistades, principalmente amigos, amigas que nos hemos ido encontrando en diferentes etapas de la vida. Y con ellos hemos ido conversando sobre diversos temas, con las amistades. Entonces yo les invito a las personas que están siguiendo en Facebook que se vayan al canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa y ahí van a encontrar diferentes entrevistas con varias personas, principalmente amistades. Y como soy psicólogo de profesión, siempre aclaro esto, que yo no soy periodista, siempre lo abordo las entrevistas desde un punto de vista psicológico, psicosocial, en un sentido más de educación, de educomunicación para las redes sociales y los cargamos ahí. Bueno, ahora le voy a presentar a Sara Aros, Sarita que le digo. Sara Aros es de Argentina, en la zona de la Patagonia, de la ciudad de Argentina, de la ciudad de San Carlos, Argentina, al sur de Argentina, en la zona del hielo, digamos, del polo sur casi. Y bueno, vamos a hablar con ella sobre lo que es la cultura de Bariloche, lo que es la Patagonia y el sur de Argentina. Y de paso también Chile porque están por ahí medio cerca, sur de Chile de pronto. Somos vecinos, no, 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 somos vecinos, lo vamos a aclarar ya. Somos vecinos, tenemos muy cerquita a Perú, no, somos vecinos, estamos muy cerca, yo estoy a la altura de Osorno, estamos a la mitad, San Carlos de Bariloche está a la mitad del país. En la mitad del centro. La mitad, sí, estamos, sería Argentina, Río Negro, que es la provincia, y San Carlos de Bariloche sería una de las ciudades dentro de la provincia. Dentro de la provincia. Sí, 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 sí. Pero de pronto ahí conversamos algo. Y tenemos el paso Zamore. ¿Perdón? Claro, tenemos nuestro paso, que es el paso Zamore, que es de Chile. O sea, que ahí cruzamos a los siete lados. Pero de pronto te pregunto algo sobre los chilenos. Mucho no sé, pero bueno, vamos a ver, ha sido visitado. Bueno, especialmente me gustaría... Si es que has conocido tú algo de por ahí de pronto, no sé. Pero bueno, ahí vamos. Sarita ha hecho algunos... Sara ha hecho algunos cursos. Está estudiando psicología social en la escuela Pichón Revere, que es este famoso argentino psicoanalista y de psicología social de modalidad a distancia de la escuela de Ana, dirigida por Ana Quiroga, ¿no? Después vamos ya profundizando en cada una de estas facetas. Y de ahí también, en la actualidad, es terapeuta integral, ha hecho cursos de Reiki, una certificación en Reiki también, esencias florales, flores de alta montaña y nenúfares, o nenúfares, no sé cómo se pronuncia. Nenúfares, nenúfares, del bosque andino, del bosque andino patagónico. Ya, entonces... Hongos y setas también, todo de la parte patagónica. Ha hecho cursos, exactamente, sobre hongos y setas de la Patagonia, sobre terapias naturales, sobre masajes y contracturas, y bueno, tiene experiencia también dentro de esta área. Eso es Sara Aros, y con ella nos conocimos, ¿sí? Nos conocimos en el Recreando América Latina, un programa promovido. En la adolescencia. En la, en la, bueno, saliendo de la adolescencia, casi en la juventud. Entre medio, entre la juventud. Entre adolescentes y jóvenes. En el año, ¿qué año era eso? Enero del 2007, estuvimos... No tengo fecha, por eso puse adolescencia, dentro de la parte, porque yo en ese momento estuve trabajando con dos proyectos en barrios, en tres barrios, uno era el mío, dentro de la ciudad, ¿no? Que tenía que ir a la recreación. En la ciudad de Bariloche. No me mudé, nunca nada. Nunca te fuiste a Buenos Aires, ¿no? Sí, no, sí fui, pero fui de paseo, fui por cursos. Pero siempre has estado en tu tesitorio. Siempre he trabajado en Bariloche, siempre. Desde lo social, como, 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 como se diría, como una transformadora, digamos. En realidad yo no me siento, si bien uno es psicólogo social, ni líderes, creo que uno aporta lo que conoce y sabe. Siempre me fui por ese camino, no me fui por otro camino. Pero bueno, cuando nos conocimos estuve trabajando con grupos de niñas de seis años a diez años, que estuvimos haciendo un proyecto sobre, por ejemplo, en el barrio que estaba, el primer barrio que estuve fue chicos que no estén vulnerables, por ejemplo, que no jueguen en la calle, que sus padres... Acá los horarios de trabajo son muy exigidos. Entonces la idea era que tengan una actividad que no estén en la plaza, ni que estén, sino que estén contenidos, con apoyo escolar, con actividades recreativas, con talleres, con todo eso en un centro que se llama... Que se aboca a eso. Y después, en el otro segundo barrio, tenía que ver con chicos que trabajaban mucho sobre, por ejemplo, en la basura. Había mucho trabajo en los basurales, digamos, que es el único que tenemos acá. Así que también ahí estuve en un gimnasio, que es un barrio igual, estuve abocada trabajando, y después, bueno, tuve el final, el encuentro con ustedes en Temuco. Ahí está, Temuco, no me acordaba. Claro, en Temuco, en Villajica estuvimos 10 días. Ahí está. Sí, en Villajica estaba, era Afunalwe, concretamente. Afunalwe. Afunalwe. Bueno, viste, hay cosas... Bueno, perdí mucha información, lo siento, en el camino. Claro. Siempre vengo perdiendo la información. Bueno, pero fue muy rico. Claro. Te comento que fue en el, bueno, enero del, enero, yo sí tengo medio, a veces, en unas cosas buena memoria. Enero del... Qué bueno. Enero del 2007, en Afunalwe, sur de Chile, en, claro, en toda la zona de Villajica, toda la zona mapuche del sur de Santiago. Y, bueno, cerca de ti, cerca de ti, porque estás relativamente cerca. Sí, creo que de acá, de Bariloche, son como cuatro horas, me acuerdo, porque hicimos dos horas en ese momento, de viaje, me acuerdo, creo que eran dos horas a... de Osorno, ahí, a llegar a Villarrica, a Temuco, a Temuco. O sea, desde tu ciudad a Temuco, ¿cuántos...? Serían como cuatro horas. ¿Cuatro horas en qué? ¿En bus, en carro, en...? En colectivo. En colectivo es el bus, digamos. Sí, en colectivo. Nosotros decimos colectivo, usted le dice en bus. El bus, claro, bus o colectivo. En Cuba le dicen la guagua. No, eso no es colectivo. Ah, bueno. Nosotros decimos colectivo, usted le dice en bus. Ya, entonces vamos a ir haciendo un intercambio cultural, entonces, incluso en los términos. A veces no nos entendemos, a pesar de que hablamos el mismo español, pero son terminologías diferentes. Totalmente distintas, sí, sí. Por ahí hay unas palabras medio medio. Bueno, y ahí, creo que después, bueno, volví del viaje y terminé mis estudios, que serían los secundarios. Y trabajé, bueno, trabajo normal, qué sé yo, atención al público, en algunas cosas, y me decidí por estudiar psicología social. Ah, psicología social. Así que, bueno. Pero, ¿ya te graduaste en psicología social? Somos colegas. Ah, somos colegas. Psicólogos sociales. Somos colegas. Chévere, pensé que estabas todo bien. Somos colegas. Pero, bueno, dentro de todo eso, creo que uno aporta desde otras miradas, ¿no? Ah, correcto, correcto. Para todos. Correcto. Pero, bueno, la formación siempre es importante porque te da una perspectiva de, claro, de vida, te da una perspectiva de... Ya te da una cierta mirada. Perdón, ¿eh? Entonces, tranquila. Entonces, sí te da una mirada y, bueno, incluso tengo una pequeña conferencia sobre Pichón Revere, que nosotros también sí lo estudiamos y he revisado esta escuela de psicología social que es importante en Argentina y tiene su propio instituto y todo eso. Porque fue pionero, fue pionero de la psicología acá dentro. O sea, fue un nuevo revolucionario dentro de lo que es la medicina tradicional psiquiátrica. Claro, 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 claro. Hizo mucho ruido hace 50 años. Claro, hace más, 70 años. Bueno, dice que uno siempre se va por esas líneas. Sí. Sí, 50, 70 años, más o menos. La escuela tiene 60, más o menos, desde que la fundaron. Debe ser, debe ser, porque... Y él estuvo con su estudio, sí, más o menos en 70 y algo, 70 y tanto de años. Pero sí, él fue uno de los primeros que desafió, no sé si desafió, yo creo que a nivel vincular y a nivel de enfermedades que, bueno, creo que todos creen, todos los que estamos en la línea de la psicología, sabemos que tiene que ver con los conflictos no resueltos interiormente, a mi modo de ver. Y él creo que planteó este tema de que a veces viene por ahí y que se estaba lucrando de alguna manera, a veces con terapias muy largas. Creo que él vino a transformar y, bueno, también vino a hacer ruido. Hacemos ruido los psicólogos sociales. Sí, 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 es... Pero bueno, creo que es eso. Es la experiencia de él. Bueno, él nació en Europa, me parece, Pichón Riviere, y después ya llega con sus padres. Él es francés, sí. Migrando a Argentina. Él es francés, sí, sí, sí. Es un... Él es francés, nació allá. Vino desde muy pequeño, estuvo trabajando y su familia en un campo de algodón, donde él empezó a observar no tan solo la cultura desde aquellas personas, por ejemplo, que trabajaban en su casa, cosechando los cosechadores, sino también desde el modo de vida que él tenía también, porque eran de clase media alta. O sea, no era una familia en ese momento con escasos recursos, para nada. Pero él se relacionaba tanto como en su familia y su entorno, y a la vez con la gente que trabajaba la tierra. La tierra, la algodón, la cosecha. Bueno, y así se fue formando en diferentes aspectos, digamos. Claro, es que también fue un... Es más, creo que... Sí, sí, sí. Y bueno, siguió medicina, psiquiatría, supuestamente... Bueno, trabajó con enfermos mentales en centros psiquiátricos, y bueno, todavía la psiquiatría de esa época todavía estaba... O sea, no había nada de psicología prácticamente en Argentina y ni en Sudamérica en general, porque, al menos acá en el Ecuador, la psicología recién comienza a incorporarse ya dentro de las instituciones formales, desde los años 70's. Y en Argentina él fue el que, según he leído, es el que incorporó la psicología y el psicoanálisis dentro de Argentina. Fue el principal fundador, o uno de los principales fundadores del psicoanálisis en Argentina. Sí, uno de los primeros, sí. De la década de los 40's del siglo XX. Sí, un poco de conformación de la asociación, que después salió de la asociación que conformó. Es bastante interesante la historia de él, en ese sentido. Pero sí, tal cual. Creo que en eso ha traído cambios buenos, y también a la vez esta cosa de lo cotidiano, del día a día. De cuánto afecta a cada uno o a cada persona. Creo que eso también es bienvenido, ¿no? Yo, por suerte, me encontré con esa formación y al principio era como joven, pero a la vez te hace encontrarte de alguna manera que todo el tiempo estás haciendo psicología. No es que no, sino que de alguna manera te hace ser consciente de que laboralmente, en tu entorno familiar, en tu entorno de relaciones, de amistades y todo eso, vos haces psicología. O sea, solamente que eso, no necesitas el cuadradito de diván o las cuatro paredes para... O sea, creo que eso viene bienvenido sea, ¿no? Claro, no es el modelo del psicólogo clínico en... No es el modelo psicólogo clínico con mandil blanco, con sus cositas y ya casi un... Bueno, ya, nos entendemos, creo. Tiene con esa cosa, ¿no? Y otra es también de dónde enraizan algunas enfermedades, tanto mentales como orgánicas, en algunos aspectos. Bueno, yo que estoy desde el otro lado, ¿no? Pero bueno, creo que como formador no llegué, conocí la escuela, conocí el diván, donde él estuvo. El edificio es un aporte de Ana Quiroga, que ella heredó cuando falleció su familia, porque ella, además de ser su esposa, también es directora de la escuela. Y la sigue hasta el día de hoy, sigue dirigiendo ella la escuela. Y sigue con aportes, toda la educación en esta distancia, en algunos aspectos, tanto y a la vez, allá en Buenos Aires, son presenciales. Es muy bueno... ¿En dónde es la ciudad que está ubicada? ¿Es en Buenos Aires o en otros sitios? Está, la escuela de Pichón Rivier, la primera escuela, porque es la primera escuela privada acá en Argentina, queda en el 11, en 24... no me acuerdo la calle, pero me acuerdo que era... Pero en Buenos Aires. Quedan en Buenos Aires, en el 11, y la maestría se hace en Tucumán. La maestría de... Estamos hablando al norte de Argentina, en Tucumán. Tucumán es al norte. Más arriba. Sí, la zona andina, la zona andina también. Es el corazón. Ya. Sí, sería como más... no sé si la zona andina, nosotros somos la zona andina. Ah, también son zona andina usted. Norte nuestro. Al norte andino de Argentina. Sí, más o menos. Ya, chévere, chévere. Sobre ese lado de la psicología social, de pronto algunas personas nos están escuchando y que se vayan a investigar un poquito sobre Pichón Rivier y sobre la psicología que transformó él, ya no desde la mirada de la psicología clínica, sino desde el punto de vista de los grupos operativos, de la psicología social, etcétera. Y vamos a indagar un poquito también tu otro perfil, tu otra área, que es el tema de las terapias... No sé cómo llamarlas. Terapias alternativas, terapias integrales, terapias naturales, flores... Yo lo llamo terapias integrales. Terapias integrales. Porque tiene que ver un poco más con... Lo bueno... No es crítica, creo que va a sonar como crítica. No importa. Para eso está la crítica, siempre es necesaria. Va a sonar así. Pero creo que es... O sea, por lo menos a mí me ha gustado trabajar y me gusta trabajar con este tema por el hecho de que vos ves... No sé si uno ve o aprecia, pero puede acompañar con el sentimiento de que la persona... Hay una distancia, que creo que la mayoría sabe, que uno marca, el psicólogo marca una distancia con el paciente. Muy, muy fría, digamos. Una brecha, una brecha de como que de... Yo estoy arriba, soy el que conozco y el otro es el que no conoce. Claro, entonces la terapia integral, por lo menos yo, que soy muy hablable, muy sociable, yo vengo de un entorno muy familiar, muy decoso, podemos verlo de un lado más humano. O sea, desde si bien no es mi cambio, no es mi proceso, no es mi conflicto, pero sí puedo tener una empatía más sincera, no sé si se me entiende. Claro que sí. Pero es más sincero, es más grato trabajar, a mí me da placer desde otra orientación. Y también lo veo más humano, o sea, más desde el sentido de que uno puede aportarle al otro herramientas para que pueda resolverlas desde otro punto de vista. Y además otras cosas también importantes, perdón, Rosario. Muchas cosas también es el hecho de que también el terapeuta se sana, pues. O sea... Eso creo que es el principio del vino. Sí, es como... Sí, tal cual. Es de ida y vuelta. Es un ida y vuelta, siempre. Y también a la vez es menos estructurado, es menos prejuicioso. Tiene como esta cuestión de... Como te digo, todavía sigue ese prejuicio en que la persona que es... No digo y no quiero despreciar para nada, pero todavía está ese juicio, el que va al psicólogo está loco. O el que, por lo menos, no he escuchado. O el que, no me gusta porque no me habla nada. No me gusta porque hago esto. ¿Entendés? Entonces, hay una cierta... Distancia. No sé si distancia, resistencia a ir... Ah, ya, ya te entendí. Ya te entendí. O sea, la persona tiene una resistencia a ir a la consulta. Y por ahí vos, de otro punto, de otra manera, de una charla más amena, podés ayudarlo a resolver lo que realmente necesita resolver. Y eso me parece súper grato. Yo en lo que hago trato de ser siempre un poco imparcial. Y a veces, que la persona descubra realmente qué es lo que quiere trabajar. Porque también es eso. A veces solamente necesitan que las escuches, nada más. Entonces, te retirás o quedás como... Pero bueno, es más humano también la mirada de uno. Es más humano también la mirada de la persona. Uno, por lo menos a mí me toca eso, no juzgarlo tanto, no darse... Hay mucha gente que llega súper que se trata mal, que se maltrata, que no, que fui una estúpida, que fui un tarado, que fui esto, que no. Hay muchas cosas que todavía repiten. Cosas repetitivas que vos decís, ¡chan! Pero bueno, uno le pone la mejor, en mi caso, la mejor es de las ondas. Y a la vez, bueno, te sentís bien porque sabés que la persona se va relajada, se va así como aliviada, y eso está bueno, en algunas, por lo menos en mi parte de mi profesión. Sos como más humano. Yo creo que ese es el camino para todos, desde ese punto. Mirarnos con más humanidad, no con tanta perfección, con tanta estructura. Creo que esto de mirarnos más, así, me puedo equivocar, me puedo meter la pata, no sé. Es como se dirá ya, pero la puedo embarrar, no sé cómo. Sí, sí, no. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada. Hay arreglo, se puede arreglar, se puede resolver. No sé, es como que espero que se entienda. Sí, sí, está bien. No, se entiende, te entiendo perfectamente, claro. Claro. Ahora, tú has complementado lo que es la psicología, la parte social, la psicoterapia. Y aparte de este lado psicológico, que es como que base, o básico, tú vas incorporando otras áreas. Antes de irnos al tema de la cultura, y vamos entrando poco a poco en lo que es la cultura de Bariloche. Bueno, es que también, yo creo que van de la mano. Van de la mano. Van de la mano. O sea, una persona que necesita de alguna manera recrearse, también es una parte. Hay gente que va solamente a recrearse. Por ejemplo, no sé, a relajarse, a distenderse de su manera, por la música, por los aromas. No sé, en el caso mío, a veces hay sesiones de cuenco, entonces se relajan y se dejan salir en el sonido. O sea, creo que es un tema muy grande la cultura. Claro, claro, claro. Pero a la vez, de acuerdo a cómo uno lo va tomando y cómo lo va viviendo, se va dando. Sí, sí, justamente es eso. Porque tú vas incorporando lo que son esencias florales, como tú dices, la música. Y, bueno, yo he escuchado, incluso he tomado con alguna psicoterapeuta que yo también, yo he pasado por mucho, a pesar de que soy psicólogo, siempre me gusta ir donde los psicólogos clínicos y los psicoterapeutas. No, totalmente. Claro, entonces, bueno, desde que estudié psicología, incluso a veces un poco antes, me he ido a muchos psicólogos, uno está en contacto con colegas, hace psicoterapias. Yo tenía una psicóloga que hasta el día de hoy está en mis redes sociales también, María Inés Borrero. Ella manejaba lo que es las terapias florales de Bach, o de Bach, no sé cómo lo llamas. No sé si estás relacionado con eso y hablamos un poquito de eso. Y de ahí tú vas incorporando otras flores, los hongos, las plantas naturales, los masajes, la música, hablemos un poquito de eso de ahí. De paso. De paso, bueno, el primer sistema floral que se da en el mundo es ese, es el sistema de Bach. Este señor, también muy evolucionado en su época, si bien estaba atendiendo mucha gente en ese momento, él veía que había ciertas plantas que podían, emocionalmente hacían bien, y además de la observación de mucho tiempo sobre los animales, por ejemplo. Ahí empezó a relacionarlo, así breve te lo voy a hacer, y sacó el primer sistema floral en el mundo, que son las 38 flores que trabajan la ira en cuatro emociones. La ira, perdón, la felicidad, la tristeza, creo que era en ese momento, porque eran cuatro, y un poco la emoción, me parece. No. La, pará, ira, ira, enojo, felicidad, tristeza y enojo. Sí, sí, uno más había. Bueno, no hay problema, tranquila. No, también. Más bien conversando te puedes acordar. Ira, ira, enojo, bueno, dentro de esas habían otras. Ya. Otras emociones que se cargan sobre esas cuatro. Cólera, que es lo mismo que Ira. Ah, ya. Y después de muchos años, otros terapeutas, si bien sacaron el primer sistema, se dieron cuenta que el mismo sistema floral estaba en varias zonas del mundo. Entonces, sucede que, por ejemplo, están las flores de Barch, están las flores de California, las de Amazonas, las de Misiones, las patagónicas, y no me acuerdo cuál más, y hay otras más que se llaman las semillas, me parece, que están en el mundo y son el mismo sistema floral solamente que por geografía, por entorno, por ambiente, por cómo se desenvuelven las estaciones del año. Son diferentes. Entonces, la nuestra sería como nuestro sistema floral patagónico, andino, es el mismo sistema de Barch, solamente que con las flores patagónicas. Ya, con las flores Made in Patagonia. Claro, porque cada entorno, bueno, como volvemos a lo mismo, todo es relacionado, cada entorno tiene diferentes formas de comportamiento, formas de ser. Y bien la emoción, a todos los seres humanos tenemos las mismas emociones, nos pasan las mismas cosas, pero el sistema en sí nos afecta de diferente manera. Ya. De diferente, ¿cómo se llama? Por ejemplo, las de California tienen como una, están las de delfines, las de esencia de delfines, por ejemplo, las de California son como más alegres, más perfume arriba, ¿por qué? Porque están en un ambiente más soleado, más cálido. Nosotros tenemos como nuestras estaciones del año, son terribles acá, ahora está frío, nevado, lluvia, nieve en un día, a veces sale el sol, a veces no, a veces neblina. O sea, son otra fuente de cultivo de todo, entonces nuestras flores son diferentes. En Inglaterra, el mismo sistema es totalmente distinto porque el clima es distinto. El ecosistema también, los ecosistemas, la altura, la geografía, todo el entorno. La gente, la forma, la mentalidad, la historia. Todos tenemos los mismos, o sea, a todos nos pasa el mismo sistema de emoción, todos tenemos el igual, pero diferente lo que es modo de vida, eso siempre es un factor súper importante para todos. Yo creo que para todos también. Desde la forma de trabajo, desde cómo vamos al trabajo, cómo vivimos. O sea, hay gente que está súper enfrascada en el trabajo y que no, y que sí, y ahora con esto de la pandemia de quedarse en su casa, fue como, mucha gente le fue bien y a otros no también. Entonces, es como uno también se lo toma, como uno va procesando ese cambio, ese con todo eso por dentro, ¿no? Porque así como estamos por dentro, estamos por fuera. Así. Sí, 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 eso es verdad. Pero bueno. Ahora, ya que ya vamos tocando el tema de las flores de Bach, los ecosistemas, y ya no las flores de Bach, sino las flores patagónicas, el tema de menúfares y todos estos temas. Quisiera ya irnos entrando en la cultura patagónica que está relacionado. Y ahí te pregunto, ¿cuáles son las características físicas, ambientales, biológicas, bosques? ¿En qué altura están? ¿Estás tú? ¿Qué bosques hay? O sea, entrémonos ya un poquito a la geografía, a los ecosistemas. ¿A Bariloche? A Bariloche, sí. Bueno, a San Carlos de Bariloche. Nosotros tenemos la región, somos de una región que tiene muchos lagos, muchos bosques. Nuestro gran, gran, gran parque nacional se llama el Parque Nacional Aguilhuapi, donde están las islas. La isla, Parque Nacional Aguilhuapi, que es el más grande, que tengo en la pata. ¿Nango Huapi? No, Parque Nacional Aguilhuapi. 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 Sí. ¿Y qué es alguna palabra? ¿Qué es el nombre del lago? Es una palabra mapuche. Ah, eso quería preguntarte, ¿qué es una palabra mapuche? Sí, bueno, después si querés te lo escribo y te lo pago para que el significado y todo, para que te quede bien registrado. Sí, sí, registrado. Y, pero, bueno, es lengua mapuche. Sí, en realidad creo que está modificado, si bien no me acuerdo muy bien, pero está modificado un poco porque sí hay algunos nombres que son nuestros, o sea, que son mapuches, mapuches, y hay otros que no son tan mapuches. Ya, ya, iré y te costé ir. Por ejemplo, Perito Moreno, que es una parte que, el lago Perito Moreno es de un, creo que es un señor que es guardaparque, así que, como que se pierde ahí. Ya. Tenemos varios nombres. Bueno, la mayor parte de nuestros lagos son todos glasiarios, por eso el agua nuestra es muy fría, no fría, muy fría. Tenemos el Cerro Tronador, que tiene un glasiar también, que está inactivo hace mucho tiempo. ¿Qué más hay? Estamos rodeados de montañas, de muchas. Tenemos el Cerro Catedral, que es nuestro centro de esquí, que es súper turístico ahora en esta época, porque nuestro turismo empieza en junio, julio, como la temporada alta de invierno, por este mismo, porque es nuestro centro de esquí. Ahorita están, entonces, en época de... De alta, digamos. Y por la pandemia, ¿no se ve afectada? Sí, está súper afectada, ¿no sabes? Es impresionante. Hay muchas movidas y manifestaciones, porque hay muchas personas que son empleadas temporales, o sea, empleados temporales, tanto en los hoteles, como en el centro de esquí de la Catedral, digamos. Entonces, la baja, digamos, generalmente se da entre marzo, mayo, no, sí, entre marzo, mayo, y en junio, julio, empieza como a tomarse la alta, y vuelve a bajar en octubre, noviembre. El tema es que con esto de la pandemia, empezó mucho antes la baja, y hay mucha gente desocupada. O sea, ¿por qué? Porque realmente el turismo a nuestra ciudad es como la fuente de ingresos, totalmente. O sea, es una buena fuente de ingresos. Tanto no tan solo desde el aspecto desde que tenemos el centro de la Catedral, y desde la parte, ¿cómo se diría?, hotelera, porque la parte hotelera, la parte de comercio, también, es como súper, las cervecerías, los locales de ropa de esquí, de venta de chocolates, las librerías que están ahí en el centro. Hay muchos que realmente, como las calles principales nuestras, viven del turismo. La Costanera, uno de los centros de, bueno, que tenemos todo el año abiertos, que es el de patinaje, cerró este año, después de muchos años, de muchos, de 30 años más o menos. ¿Qué, ya selló para siempre o por el tema de la... O sea, ¿quebró? Se arroba porque no lo pudo mantener. Sí. No se pudo mantener. Es una pista de hielo en Nevisca, que es Dalago Nahuel Huapi, y hace muchos años está ahí. Entonces, bueno, acá se dice que la remaron, la remaron, pero quebró. Pero sí, realmente nuestra alta es julio, agosto, septiembre, y no, ha parado todo. Así que hemos tenido como esa contra. Bueno, esto sería este año, pero bueno, ¿cómo ha sido históricamente? O sea, realmente he conversado con mucha gente de Argentina, de Paraguay, de Chile, todos esos países. Es como que ir a la Patagonia, es como que Chuta es lo máximo, y realmente es un sitio, o sea, como exclusivo para todo Argentina, para todo Chile, Paraguay, que bajan a la Patagonia justamente en estos meses. Es que la ciudad San Carlos del Bariloche es turismo internacional. Somos conocidos en el mundo. O sea, la ciudad nuestra es conocida en el mundo, no tan solo en Latinoamérica, sino que recibimos gente todo el año de todo el mundo. Por ejemplo, de israelí, de españoles, de Estados Unidos, gente de... O sea, algunos de Corea. Es muy abarcativo, abarca mucho turismo. Pero bueno, creíamos que, bueno, la pandemia es mundial. O sea, hay cosas... Esto es no tan solo a nosotros argentinos y desde Bariloche, sino que es mundial. Así es. Hay cosas que, bueno, es... No tan solo acá, si no hay bajas, sino en otros lados. Claro. Bariloche es hermoso, desde todo el año, por ejemplo, en verano, primavera, verano, lo que hay mucho son todo lo que es montañas. Actividades en montañas. Trekking. Trekking, andinismo. ¿Cómo es? Andinismo. Senderismo. Tenderismo. Bastante, porque hay carreras, muchos en verano, que son también muy conocidas, que son las Cuatro Refugios, la carrera de Lago Roca, hay... Después hay un... ¿Cómo se llama? Treatlon, que hacen competencias desde hasta la isla Huemul, de ahí salen corriendo y hacen hasta, no sé, de toda la avenida Agustillo, se corta toda la avenida, hacen ciclismo, así que... Y son como grupos que van participando de muchos lugares. Así que sí, en ese sentido, también como deporte, así de montaña, también, todo el año. chévere, chévere, chévere. En verano también vienen las Mil Millas, que son los autos de... Las Mil Millas, que es un evento que se hace todos los años también, bueno, este año, no sé, que también está entre noviembre y algo, que son los autos clásicos, desde muchos años, que vienen y recorren el evento de la Harley, las motos Harley. Claro, Harley, Harley, creo que es así, yo también para inglés soy medio malo. Harley Davidson. Este año se hizo, se hizo también dos, un fin de semana, también se hace. Después tenemos la fiesta del chocolate, que no sé, obviamente, este año no se hizo, que es en, bueno, la fiesta del chocolate hacen como la barra más grande del chocolate, todos los años desde que se inició. Esta fiesta es nueva, esta comenzó, no sé, ponele hace cuatro, doce, dos mil, sí, ponele hace seis años más o menos. Hubo, el primer año se hizo un huevo gigante, gigante, se invitaron a bandas de acá, o sea, de acá de Bariloche y bandas de afuera. Entonces se hizo un evento. Bandas de música. Y otras actividades en traje. Bandas de música. Tanto de rock, pop y a la vez de folclore. Y actividades dentro del centro cívico. eso se hizo muy linda que fue la primera. El año pasado se hizo solamente la barra y juegos dentro de la calle principal que es la calle Mitre. Así que se hicieron muchos juegos y todo eso con conejos, nenes, hubo varios eventos. Se decora todo para Pascua, siempre para Pascua. Ya. Así que está muy buena, es muy bonita. Y después tenemos la nacional que es la fiesta de la nieve. La fiesta de la nieve. La fiesta de la nieve, sí. ¿En qué meses? ¿En diciembre? No, ahora en agosto. Ah, en agosto. En nuestra temporada alta. Sí, se hacía. Ya no se hace ese año, pero generalmente se hace eso. Pero bueno, por lo general se hace eso. Que se alijen a las chicas, la más guapa, o este año o el año pasado implementaron como una de las postulantes. O sea, las postulantes tienen que presentar un proyecto social. Ay, 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 ay. Así que bueno, te acuerdo eso. Ya. Así que de ahí ven, elijen, para que, con toda la modalidad esta de que no sea solamente como sería una chica bonita que defila, sino algo más que aporte a la comunidad. Claro, que sea más. Uno que presente en un proyecto social para postularse y así aplicarlo durante su su gestión. Año a año. Su gestión. Claro, chévere. O sea, son un pocotón de cosas y eso quería preguntarte, Sarita, ¿desde qué año más o menos? No sé si tienes el dato, si no lo tienes no hay el problema, pero no sé si es que tienes el dato de desde cuándo se da el turismo masivo en tu ciudad, en Bariloche, en San Carlos, en la zona. No sé si tienes el dato desde cuándo se ha ido y cómo ha ido un poquito evolucionando el turismo, el rescate cultural de toda esa zona. ¿Tienes el dato o si no? Bueno, no hay problema, podemos ir abordando otros temas. No, la verdad que no, pero como el fuerte nuestro es invierno, el centro de esquí. Ya. Por ser centro de esquí en Bariloche es generalmente es época de invierno. En verano hace un par de años se está haciendo actividades al aire libre, entonces es como que hay un poquito más de trabajo. O sea, como novedad podemos decir que han puesto en verano un poco más de énfasis al turismo. Ah, ya, ya. lo fuerte es el invierno pero ya han ido incorporando otros elementos para que no sea solamente esa época. Es que mucha, por ejemplo, gente que llega quiere conocer la nieve. Por ejemplo, la gente de Ecuador, la gente de Colombia, turistas de Brasil. La idea es conocer la nieve. O sea, y a veces tenés que te nieva toda una semana y a veces no. Entonces, es como eso también es muy de la época, muy temporal, muy de la estación. Nosotros tenemos un clima bastante inestable te voy a decir porque ponele hoy estuvo lloviendo, ayer estuvo soleado, estuvo hermoso, la semana pasada estuvo nevando un día y el otro día se llovió todo. Entonces, es como que como el fijo nuestro de época, nuestro invierno es así. Pero sí, el invierno es como la novedad. Pero es por la nieve. Hay mucha gente que no conoce la nieve. Ya, chévere. Es como que es el producto principal, la nieve. Por ejemplo, los chicos del norte, o sea, los chicos del norte, le decimos nosotros, los egresados del norte, los que se egresan de los colegios, vienen de viaje egresados a Bariloche y vienen a conocer la nieve. Vienen a jugar en la nieve, a hacer excursiones en la nieve, van, bueno, los boliches, nosotros también los boliches, que le decimos. El boliche es, es, ah, la discoteca. La discoteca, por eso es la canción de Piero, Juan Boliche, ¿no? La canción de Piero, que es Juan Boliche, entonces es la discoteca. Claro. Y ahí, ¿cómo es el tema de las discotecas? Grisú, Roquet y Cerebro. Son las discotecas principales. Son las discotecas principales y también, por ejemplo, son las discotecas que fue mi mamá, mi abuela, mi tía, y yo de adolescente y no sé, el hijo de quién. Es como, son muy viejas. Ay, 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 son discotecas tradicionales ya de muchos años. Son las tradicionales de, sí, de muchos años. De muchos años y además de... Dime, dime, dime. Dime, dime, ¿y vas a decir algo? Sí, además es, no sé, hay mucha gente que se casó, se conoció ahí, se juntó, se vivieron, no sé, es como muy así, muy de, quien no haya ido, es como, ¿por qué no fuiste? ¿Dónde fue? Es como, la discoteca, discoteca. Ahora para nosotros están cerradas, o sea, ya cerraron a los residentes. Hijo de eso. Solamente algunos eventos. Sí, no, pero bueno, es que es así. Uno crece. Claro, así es. yo no juego la discoteca. Chévere, chévere, chévere. Otros aspectos, no sé, de pronto la música, qué es lo tradicional, allá el folclor, los elementos, no sé, o sea, de pronto, claro, ya están las músicas tradicionales, que es, tú dijiste, hay de rock, hay grupos de pop, pero qué es lo más, digamos, no sé, mapuches, o música folclórica, no sé. Bueno, ahí te hago agua un poco, pero hay mucha diversidad cultural, pero porque, porque hay diferentes formas artísticas, es decir, por ejemplo, tenemos desde los grupos folclóricos, que son grupos que son, de hace mucho tiempo igual, que son conocidos, hasta música celta o medieval, o sea, es como que hay sectores dentro de la ciudad, pero como que cada uno los identifica, como no sé cómo explicarlo, pero bueno, dentro de todo eso, son como, como importantes, por ejemplo, tenés de folclores, como conocidos, o dentro de los que más o menos, yo crecí, te voy a, porque es así, yo crecí con algunos de ellos, el Jamín de Luna, que es un grupo muy así, después está un dúo, que no me acuerdo, un llamo que se llama Remanso, o algo así, después tenés, El Refugio, es un dúo también, de chicos que cantan folclores, después hay bandas, que el tema de las bandas de los chicos, jóvenes y adultos, se empezaron a ver dentro de, hace dos o tres años, más o menos, que pasa, la mayoría de los chicos, que son jóvenes, no tienen espacio, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, hay mucho artista, que hace su arte, pero por ahí no tiene el espacio, donde, donde ponerlo o algo, entonces, como que ahí queda, queda como a la mitad, estancados, los proyectos artísticos, queda como para cierto público, exactamente, queda para cierto público, y es como que en ese sentido, pero bueno, a ver, en una de las fiestas, que es la nacional, y eso, hacen las esculturas de madera, entonces, ahí se presentan muchos, muchos artesanos, y hacen todo lo que es la parte de escultura, hubo unos años, dentro de las fiestas, que hacían el evento, en el centro cívico, centro cívico, es como la plaza, grande de la ciudad, entonces, tallaban, y podías ir a ver a la persona, trabajando ahí, ese estaba muy bueno, ese evento, después bailarines y artistas, generalmente, se los invita a estas, a las fiestas nacionales, y hacen como las presentaciones, un rato antes, o, por ejemplo, a ver, creo que me anoté los hoteles, los hoteles que trabajan mucho, con eventos privados, de estos grupos, que a veces viene gente de afuera, a tocar, o cosas, es la baita, después tenemos el, Araucaria, que es un hotel, que también tiene, tiene así como el espacio, para que venga a tocar, tal artista, después tenés la baita, el camping musical, de ahí tenemos la camelota bariloche, que es una, que empezó también, como a convocar ahora, gente, chicos, músicos, para que se sumen, así que tienen, después tenés un coro, un coro municipal, hay una escuela, que es la escuela nuestra municipal, pero después tenés, algo que se está haciendo mucho, dentro de lo que es la cultura, es en verano, como nosotros tenemos ahora, temporada, temporada de verano, vamos a decirlo así, las cervecerías, están en una cuadra, que es, una de las principales, se cierra, y tocan las bandas, entonces, se abre a la noche, tarde, por ejemplo, viernes, sábado, domingo, como el paseo de la montaña, el paseo de la montaña, la gente, elige, no sé, cualquier sorbetería, y afuera en la calle, se corta, y se da el espectáculo, de las bandas, de acá locales, está muy buena esa propuesta, chévere, es todo un, son todo, son paquets, no, bien, 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 te dije que era diverso, te conté, te conté que era diverso, no te bendí, claro, no, 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 es que justamente es eso, es decir, conversando justamente, es decir, conversando justamente sobre eso, y me llamó la atención el tema de las cervecerías, porque ya mencionas como dos o tres veces el tema de las cervecerías también, ¿qué es? O sea, son fábricas artesanales, industriales, en torno a la cerveza, que son propias de ahí mismo, o cómo funciona eso? Hay un movimiento, ¿ya? Sí, 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 hay un movimiento, que es un movimiento que se dio hace cinco o seis años, de la cerveza artesanal Bariloche, hay muchos locales, por ejemplo, tenemos Manush, Batchman, ¿cuál más está? Cerveza Patagonia, cerveza, bueno, son los nombres de los bares, de los lugares que tienen, Blaberlina, que tienen sus, las más conocidas, después tienen Vikingos, Kona, son lugares que son cervecerías artesanales, se vende solamente la cerveza tirada, le dicen, no sé, ¿la cerveza qué? Tirada, ¿se puede decir? Sí, sí, la cerveza en un shop, o pinta, pinta, pinta y una pinta, bueno, la cerveza artesanal, vamos a ver, sí, 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 ¿por qué te digo esto? Porque en Cuenca también, poco a poco, ha ido incorporándose, acá en el Azuay, también mucho esto de la cerveza artesanal, y comienzan cada vez más, más emprendimientos, y empresas, con cervecería artesanal, que me parece espectacular, entonces, por eso te preguntaba, que me llamo la atención. Hace dos años, una fiesta de eso, hacer la fiesta de la cerveza artesanal, el año pasado, el año pasado o el anterior, y hacen todo un stand, se alquiló un predio, que es un predio grande, van todos los stands de las cervezas, y hacen shows de bandas, de la gente, algún show, bueno, ahí contratan, no sé, algún grupo de bailarines, un grupo de rock de bandas, alguien que quiere ir a tocar, o charlar a la presentación, y se organizaron ellos mismos, hicieron como una asociación, y para que todos trabajen a la par, digamos. Está bueno, también son los que organizaron el paseo de la montaña, y a la vez, hay otras cervecerías en los kilómetros, o sea, fuera de la ciudad. Por ejemplo, esto es todo en el centro, fuera de la ciudad, tenés otras cervecerías, que también tienen eventos, en algún pub, o en algo, entonces, va una banda, un grupo de música, toca, y hacen algún evento, un happy hour, o algo, por ejemplo, en Playa Bonita, hay un bar, también, en el kilómetro 24-500, también hay otra cervecería, en Colonia Suiza, que son lugares, zonas, de los kilómetros, que hacen bares, presentaciones, Dina Guapi, también, no tanto, pero sí hacen eventos de esto. Pero bueno, si la cerveza artesanal, es como que se ha hecho un movimiento, sobre esto de, de hacer encuentros, no tan bailables, por ejemplo, como que vas a una discoteca, pero sí vas a un bar, y compartís con alguien, con tus amigos, o lugar de encuentro, después de las seis, después de las siete, como un happy hour. Interesante, y también, o sea, aparte de lo, o sea, si bien son artesanal, o sea, son solamente artesanales, o también, ya hay a nivel, como que de pequeña industria, o industrias grandes, de la cerveza. Sí, tener la gastronomía también, pero es una gastronomía básica, por ejemplo, bueno, básica, digo yo, es como un plato, no sé, papas con, papas con chíder, hamburguesas, comida al paso, algunas, y otras no, más elaboradas, depende a qué cervecería vayas, tenés un menú que es más elaborado, y hay otras que no tenés tan elaborado, una pizza, hamburguesa, milanesa, papas, bueno, y así, una picada, y ahí vas, viendo en paz. Tenés, muchos, muchos, mayoría, de personas que trabajan dentro de lo que es la parte de cervecería, son microemprendedores, la mayoría. Son microemprendedores, no son, no son industrias grandes, ¿no? No son de empresas, ni industrias grandes, la mayoría, es toda cerveza artesanal, y bueno, y van trabajando así, con espectáculos, con reservas, y eso. Ahora se está viendo mucho los growlers. ¿Los qué? Con esto de la pandemia, los growlers. ¿Qué es eso? Es como cerveza recargable. Como pasó lo de la pandemia, hay delivery de growlers. Ah, Es como recarga. Ah. Hace este tiempo, así que bueno, pedís. Como el delivery. Delivery. Pero bueno. Qué bien, qué bien. O sea, realmente también, el tema, o sea, el tema de la cerveza artesanal, también es como que un pilar fundamental, que se ha ido como, como expandiendo en los últimos cinco, diez años. Sí, más o menos, aproximadamente cinco años, por el tema de la, bueno, es lo que más, por ejemplo, se ve mucho ahora en temporada alta, y en temporada baja, digamos. Es como lo más estable dentro del año. ¿Por qué consumen tanto privados? O sea, tanto gente residente, como gente turista. Ya. Consumen, no es que no. si bien el boom es temporada de verano. Claro. Por ejemplo, diciembre, enero, febrero, porque acá el clima da como para que salgas a la tarde, acá anochece, no sé, a las diez de la noche. Anochece a las diez de la noche, como fue justamente en... En verano. Ya. Tenemos un uso horario, por ejemplo, en invierno a las seis, siete está oscuro, pero ya llegando a primavera, se hace de noche recién entre las siete, las ocho, en verano empieza entre las nueve, diez, entonces se hace mucho más largo el día, entonces la gente sale más afuera, como que somos como el clima, cuando es invierno estamos más adentro y cuando es febrero estamos más afuera. Pero bueno, ahora estamos cerrados porque obviamente a nosotros en la pandemia, si viene el invierno es para estar adentro de tu casa, es como que no lo sentimos tanto, digamos. Porque ya están acostumbrados, claro, al tema del... del... Te congelas. Del invierno, si no te congelas ahí en la noche. Tenemos menos un grado, sí tenemos menos un grado de... A eso te iba a preguntar, que tienes menos... Tenemos menos dos, tenemos menos tres a veces, se hace mucho frío, y bueno... ¿Y las temperaturas altas? Las temperaturas altas este año tuvimos 33 grados, sí, 33 grados como lo máximo, y para nosotros es muy pesado, para otros como la temperatura real, para nosotros es como... ¡Ah! Mucho calor. Pero bueno, es como te decía, nuestro lago tiene como es la ola cidario, la mayoría frío, entonces es como que te haces como... te pones de temperatura. Ya. A tiempo, a temperatura, ni tan frío, ni tan calor, quedas ahí. O sea, ¿y en verano se meten a los lagos o no se meten a los... O sea, ¿ingresan a los lagos o no? Sí. Tenés muchos lagos acá. O sea, tenés el lago Nahuapi, el lago Mascardi, el Perito Moreno, que es como te contaba recién, el Gutiérrez, que es muy conocido porque hay un paseo que es en Colonia Suiza, que es la Cascada de los Duendes, la mayor parte lo rodea el lago Gutiérrez, que está adentro. Y además, es un sendero que te lleva al refugio, uno de los refugios más conocidos, que es el López. Que muchos, bueno, muchas personas que hacen montaña suben por ahí o bajan por ahí, o sea, hacen como un recorrido. Y después tenés la Playa Muñoz también. Entonces, es justo un lugar donde es muy conocido. Y el agua fría, obviamente, pero también es agradable. Después, de un tiempo, uno agradece. No voy a mentir, yo no te voy a mentir, no te voy a mentir. Pero bueno, es agradable, es transparente, nuestro agua es una de las aguas más lindas que tenemos. Chévere. Y otra cosa, los, o sea, allá hay bastante el turismo de montaña, eso es como que fundamental, ¿no? Y de pronto, justamente, ¿y cuáles, o sea, las alturas? A ver, San Carlos, ¿a qué altura estás? ¿Tienes algún conocimiento de eso y los picos más altos o no tienes datos de eso? Tranquila, si no tienes, no hay problema. Me parece que no, pero como experiencia propia, yo que hago a veces senderismo, el último que hice fue de 1.700 metros sobre... El nivel del mar. El último refugio que hice, sí, sobre el nivel del mar, a 1.700. 1.700 metros. Sí, 1.700 metros, que fue el refugio Frey, este año. El año pasado hice otro que era 1.704, ponele, sí, más o menos a la misma altura, que era un poco más empinado, que queda justo yendo a... Hay una zona que se llama Pampalinda, que es Camino al Tronador y también Camino a la Cascada de los Alerces. Hay un cerro también, tenés el otro Meiling, que es toda la parte de senderos, muy de montaña igual, que también fue duro, llegué, pero bueno, la vista es preciosa, es muy linda la vista, vale la pena, pero también 1.700 metros de altura. Hay que estar reentrenado. Entonces, para... Más sobre todo nosotros que tenemos senderos que son subidas, subidas, estamos muy de montaña, nuestras calles también son subidas y bajadas. Mucha gente se queja porque tenemos así y así y bueno, no tenemos todo plano, no, no hay acá, hay subidas y bajadas. Es bastante irregular los terrenos y todo esto. Hay que ver con un buen estado físico porque te cansas, te cansas, hay subidas súper empeñadas, pero bueno, es lo que hay, o sea. Claro, claro, pero bueno, aún así sigue siendo, por ejemplo, medio bajo, porque por ejemplo, para acá en el Ecuador, donde yo estoy, aquí en Gualaseo, tiene 2.230 de altura. Claro, es mucho más, no, olvídalo. Claro, es 2.200 y... No me da el pulmón. O sea, eso quiere decir que la ciudad es baja realmente, el nivel de la ciudad, a nivel del mar, es bien baja. Depende, depende de dónde estemos, por ejemplo, si nosotros tenemos que ir a, no te digo, a algún refugio, va subiendo, o sea, no es que no, pero sí, más o menos estamos dentro de eso. No sé en sí la ciudad, o sea... No sabes el nivel de altura, es que estará unos 500, a mil... Creería que sí, pero en realidad, nuestra ciudad es bastante... Empinada. No, sube, es como muy así, como que ha tomado la forma, si bien hay zonas que son, por ejemplo, la principal es plano, como más o menos que vos podés decir, hay una estatua, no sé, mil, pero hay zonas que son un poco más altas, hay otras que son más bajas, estamos bastante desinuosos, subidas y bajadas muy pronunciadas también. Ah, ya. Estamos bastante pronunciadas. Pero bueno, es por el tema de montaña, o sea, sí o sí, creo que se ve desde cuando llegas en el avión, la vista que uno tiene es montañas, no hay con qué darle. Desde mi casa, por ejemplo, se ve el catedral, desde todos lados, el Cerro Oto, también de este lado se puede ver. Hay varios lugares que, ahora está todo oscuro, si no se los mostraría, pero bueno, estamos en horario nocturno. Claro. Pero sí hay mucho, mucha zona de montaña, o sea, vos vas en la ciudad y ves una montaña en frente, vas caminando y, o sea, no es que no. Y los, y los, y los, el senderismo, me parece interesante porque, yo te digo, o sea, siempre esta conversación que sea como un intercambio cultural, y mira acá también donde, donde yo estoy, que es Guaraceo, la zona de Chordalej, que estamos acá en el Azuay, pues también hay bastantes cerros, pero lamentablemente el turismo en ese sentido no es muy desarrollado. Y pues las experiencias de pronto de Bariloche, de tu ciudad, a pesar de que somos, digamos, estamos lejos y, y con una cultura un poco diferente en algunos aspectos, de pronto conocer un poco este sistema, este sistema de, de, de montaña, de turismo, porque es turismo de montaña prácticamente. ¿Cómo funciona ese? Hay las operadoras de turismo, hay gente que les, los guías que les lleva, la gente va sola, de pronto en los refugios hay alimentación, ¿cómo funciona eso? Porque fuera interesante, al menos disculpa que te, que te pregunte estas cosas, tanto para que la gente vaya allá, en el caso que le interese en algún momento, para que dejen de ir solamente a los Estados Unidos y vayan al sur de, de Sudamérica a conocer, a lo menos a mí me encanta mucho algún rato. Y, por un lado, por, 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 por promoción turística de, de, de Bariloche y tu ciudad, pero de pronto también para conocer la experiencia, para implementarlo acá en, en mi, en mi, en mi territorio, que es esta, conocer las experiencias de montaña. O sea, eso me parece a mí chéverazo. O sea, ¿cómo funciona? Hay toda una infraestructura, hay gente que te da los implementos, ¿cómo es eso? Bueno, la mayor información generalmente la tiene el Parque Nacional, que es el Parque Nahuel Huapi. Ellos tienen una página web, que es, entras y tenés todo lo que es reglas, la reglamentación. Uno cuando ingresa, o sea, generalmente las personas que, que hacen sendismo son porque les gusta, o sea, que ya tienen una experiencia previa. Hay familias, por ejemplo, la Cascada de los Duendes, que es un paseo muy, igual que el circuito chico de Yao Yao, son muy familiares, o sea, uno puede ir en auto, y estacionar el auto ahí en el puerto, que le decimos nosotros, y puede recorrer esa zona tranquilamente. En el Parque Nacional tenés ahí el, como, todo lo que es la información, de los refugios. Hay refugios, por ejemplo, que ahora están cerrados por el clima, si hay personas que están dentro de los refugios, que ofrecen algún, generalmente es el registro, de tu nombre, por algún evento, por ejemplo, si se pierden o algo, es obligatorio, hacer el check-in. Y también a la vez, qué recorrido va a hacer, cómo va a ser, y todo eso. Eso está dentro de lo que es el Parque Nacional. Ya, y antes que vayas al otro punto, antes que vayas al otro punto, el parque ese, ¿por quién está administrado? ¿Por el gobierno local? Es un ente, sí, es del ente nacional, es del gobierno nacional. Todos los parques, todos los parques de toda Argentina, tienen un parque nacional, están los guardaparques, están los guías, ahí podés tener guías, que son los que están aprobados, o sea, los que tienen la licencia para ir, para venir por el tema de excursión, o también tenés el mapa, el mapa para ir, si en caso quieras ir solo, en caso que no, y así. ¿Dónde está? Bueno, una vez que se hace eso, se elige la ruta, o donde quieras ir, vas, yo como residente, nada, soy residente, pongo lleno todo el check-in, y ya está, y nada más, firmo y me voy. Bueno, la mayoría de los turistas, a veces van, tienen que hacer todo el check-in, dónde están, cómo están, el grupo, no sé, obra social y todo eso. ¿Qué te lo dice dentro de esa planilla? O sea, como te decía, mucha gente que hace senderismo, que hace todo eso, es porque conoce, o sea, ha hecho, ha practicado, ha competido, ha competido, ha competido, están certificados, están preparados. Muchos de esos, otros no tanto, pero lo hacen tranquilos. Igual, está la oficina, que es de atención, que está dentro de, en la zona céntrica de nuestra ciudad, y tiene un horario, generalmente, que es de ocho y media, a cinco de la tarde, donde pueden ir, y preguntar. Hay una guía ahí de todo, de todo, folletos, todo, todo lo que hay, todo lo que se pueden encontrar, todos los animales, la fauna, todo. Y después, dentro del centro cívico, la oficina turística nuestra, o sea, la oficina turística de todo, que también tiene la misma información, pero a la vez, la central, también te informa, de la ciudad, o sea, qué colectivo, a qué hora, qué folletos tiene, qué excursiones hay, qué agencias están habilitadas, qué no, porque también pueden suceder. Hay turistas que, que van solos, por ejemplo, familias que, como te decía, como somos vecinos de Chile, hay gente de vecina, familia de Chile, que viene y quiere conocer, están dando en auto. O gente de la misma provincia, no sé, de Córdoba, de Buenos Aires, que andan en auto, entonces hay gente de la Villa, o sea, de la Villa de la Angostura, de Neuquén, vienen y quieren recorrer. Entonces, se acercan a la oficina, que es la del centro cívico, y ahí se le da todo lo que es la parte de folletería. Ya. Y ahora, ya que tocaste, ya que tocaste el tema de Chile, ¿cómo se llevan con los chilenos de acá, de la frontera? Porque están cerca, pues son cuatro horas, cinco horas, hasta menos. Ahora está cerrado. Porque, no sé si has ido para Puerto Montt, eso quería preguntarte de los chilenos. Estaba la otra vez revisando para hacerte la, para hacerte la entrevista, y digo, chuta, le voy a preguntar sobre Puerto Montt, porque hay la canción, a lo menos acá pegó un buen tiempo. Ah, vecino. Sí, sí. Puerto Montt, eso estaba revisando en el mapa, y acá había el grupo, no sé, ahí los iracundos en los 70s, en los 80s, acá se escuchaba mucho este grupo uruguayo, que se llamaba los iracundos. No sé si tú tienes conocimiento. No. No sé. No, por él la canción sí, pero no sé si están interesantes. Hay la canción Puerto Montt, sí, que es emblemático de este grupo, que llegó acá al Ecuador, que es de los 70s, o sea, de la época de mis papás, esa música de los iracundos, un grupo uruguayo de, no me acuerdo de qué ciudad son, me parece que es Paysandú, de Uruguay. Bueno, ellos tienen una canción de Puerto Montt, entonces quería preguntarte sobre Puerto Montt, concretamente, y la frontera con Chile. Vamos mucho. Y ellos vienen mucho. Hacemos así, intercambio. Ah, están cerca, ya. Estamos muy cerca, sí, estamos a dos o tres horas, a veces hacemos un tiempo en que el cambio monetario nos beneficiaba, así que íbamos a comprar bastante allá. Después de un tiempo no tanto, nos benefició, con la suba del dólar, que baja que sube, y dejamos de ir un poco, por lo menos yo, y, pero sí, ellos vienen bastante, y nosotros vamos también. De acá, de Bariloche, generalmente quedan en colectivo dos o tres horas, depende de donde vayas. Primero llegas a, bueno, como te decía, la región de Tietelaos, después llegas a Osorno, y después a Puerto Montt. de ahí, uno, no sé, familias van a comer a la parte de, viste que ellos tienen una feria que es de pescados y todo eso, que es la feria de Ángel Mó, después no me acuerdo más. Ah, están las termas de Puyegüe, que hubo termas de Puyegüe, que están cerca también, y ellos hacen como, hacemos turismo, vamos a las termas de Puyegüe, porque promociones o cosas así, tanto argentinos como chilenos, y se va a las termas de Puyegüe. O sea, sí, una conexión fuerte entre, ahí entre. Sí, ellos también para nosotros, por ejemplo, cuando ellos vienen acá, también, eh, tenemos, igual, hay mucha gente, eh, residente de Chile, acá en Bariloche. Ah, sí, hay bastantes chilenos ahí en Bariloche. Eso te iba a preguntar, ah, muchísimos. Tenemos un montón, tenemos de Bolivia, eh, bueno, no por nada, nosotros también tenemos las fiestas de las colectividades, que me olvidé de comentarte. ¿Las qué? Porque somos fiestas de colectividades. ¿Fiestas de colectividades? Sí, se hace en el Club Danés, o estos últimos años, porque tenemos mucha gente de afuera, de muchos años. O sea, creo que Bariloche ha sido, eh, ha crecido y existe por, por toda esta gente, digamos, porque son fundadores de, de extranjeros, en los vacos, suicios. Bastante europeo también. Es muy europeo, muchas colonias de esas, un montón, alemanes. ¿Y cómo es la relación entre? Hay un, hay un documental que, que trabajas, no sé, no sé si trabaja, sino que habla sobre los nazis en Bariloche. Bueno, mucha gente en Norteamérica, por ejemplo, muchos turistas de Norteamérica, vienen por ese, por ese, donde estuvo Hitler. Hitler, que sí. Ah, dicen que en Bariloche estaba Hitler. Hay, hay unas historias de... Hay unas historias que estuvo recorrido, no se quedó, o sea, yo la verdad, no lo sabré decir, hay que comprobarlo, como digo yo. Hay que investigarlo. una de las cosas que muchos de sus, como sé, seguidores, sí, han venido acá. Eso sí puedo decir que sí. ¿Seguidores de Hitler? Sí, se han escapado y han venido acá, sí. Hay que, hay que reconocer que sí, hubo gente que sí, viviendo, murieron y todo, y así como... Pero se dice que Hitler en realidad estuvo en Villa de la Angostura y de ahí se fue más al sur. ¿En dónde? Pero bueno. ¿En Angostura? En Villa de Angostura. Villa de Angostura. Sí, Bariloche, Villa de Angostura y más al sur. Después se fue más al sur. Pero bueno, no se sabe. Pero bueno, esa es una, esa es una, una de las versiones de la creencia. Una teoría, vamos a hablar de una teoría. Una teoría. Una hipótesis, ya. Una teoría. Una hipótesis. Vamos a hablar de algo así. Y después, bueno, sí se da mucho de lugares donde sí estuvieron, donde sí hubo trabajo y todo eso. Es más, hay un colegio que está supuestamente fundado desde esa época. Colegio nazi. Sí. Bueno, de eso tenemos un montón. O sea, de esos dichos, de esos rumores, tenemos varios. O sea, sí hay bastante en la cultura popular, como que se escucha bastante de eso. La cultura popular, un montón, un montón. Y a la vez, para, si pueden buscar en YouTube, busquen nazis en Bariloche. Chévere. También hay un documental sobre ese tema. Hoy día noche mismo, voy a ver si es que reviso. Yo sí he visto, yo sí, hasta el recorrido y todo eso. Sí, y es más, no me acuerdo qué agencia, pero sí hay una agencia que hace una excursión sobre este recorrido, hablando sobre... Sobre lo que pasó. Hay una agencia especializada en eso. Pero bueno, hay excursiones y excursiones, ¿viste? Es como, por eso te digo. Claro, te venden bien los productos ya en torno a los mitos, que bueno, pueden ser parte, parte, ¿verdad? Vos te quedás, bueno, a ver, yo creo que esto es un consejo, no sé si es un consejo o sugerencia, por tomarlo así, cuando uno va a un lugar que no conoce, a veces es bueno leer todo y preguntarle a la gente realmente que vive en el lugar, porque como que a veces en el folleto no se relaciona con lo que hay, pero bueno, sí, hay muchos rumores de esos. ¿Y han habido investigaciones de alguna universidad en torno a eso? ¿O no hay mucha? ¿O solamente es así como que queda en la cultura, en el folclore, en las creencias? ¿O realmente sí hay investigaciones de eso? ¿No sabes tú de eso? Mira, investigaciones, ha habido muchas entrevistas, no desde la universidad, nosotros tenemos la Universidad del Comahue, que es pública, la Universidad de Río Negro, que también es pública, que son nuevas, el Instituto Balsairo también, que es privado, pero se dedica más a la química, bueno, toda la parte de ingeniería. Se hacen trabajos, pero no se hacen trabajos desde el rumor en sí, estudiándolo, porque me parece que, no sé si es falta o base de conceptos, por ejemplo, pero sí se han trabajado desde otras cosas, desde otras teorías. ¿Más desde los medios de comunicación, antes que desde las mismas universidades? Sí, por ejemplo, viene un medio de comunicación que es TN, que es uno de los programas, que ha venido, que ha venido a ver, que ha hecho un trabajo, así como recorriendo esta excursión, pero bueno, queda ahí, no es que se ha hablado más en profundidad ni nada, queda ahí. Pero no es que se ha hecho alguna prueba genética de que Hitler... No, miren, hay cosas que me parece que ya había que evolucionar, si estuvo, no estuvo, o sea, ya está, ya está. Pero bueno, en torno a eso mismo se genera... Las ciudades, claro, eso es lo que tienen las ciudades, ¿no? Claro, los mitos, las leyendas, son creencias, son creencias, pues, o sea, y de pronto, para algunos se les hace atractivo, y de pronto aprovechan el mismo turismo para vender bien ese paquete. Totalmente. Y no solamente el turismo, sino ya de pronto algún antropólogo, algún genetista va a investigar, de pronto tú mismo tienes herencia de Hitler. Creo que no. Yo soy como la mayoría de las personas de genética. Tengo la parte española y la parte de ahora, así bien mapuche, bien de raíz. De genética tengo eso, no tengo otra cosa. Pero bueno, dos cosas que quería preguntarte, y me quedan pendientes, como para ir medio terminando. Lo uno es el tema de las universidades, que me parece un tema chévere, que toquemos. Mencióname un poquito, ya tocaste el nombre de las universidades, no sé si puedes repetir, y no sé si... Algunas. Hay carreras completas, los institutos, ¿cómo es el tema de la educación superior allá? Uf. Ese sería un tema. Qué áctico este tema. Y espero no olvidarme, y no te olvides tú también, el otro tema que quiero abordar, uno es las universidades, y otro es el tema de la cultura mapuche, que ustedes tienen bastante influencia. Hablar un poquito de la cultura mapuche y todo esto. Entonces, esos son los dos temas que quisiera que lo abordes, y te dejo ahí para que algo nos expliques y conozcas, y nos digas. Bueno, tema de universidades. Universidades, tenemos la de Comahue, que es una de las primeras universidades públicas que tiene Bariloche. En oferta académica, es bastante accesible en algunas cosas. El tema es que, bueno, como pasa con la cultura, la crítica es esta. Tanto la Universidad de Comahue, como la Universidad de Río Negro, que es otra universidad pública, no cuentan con espacios. Es decir, con el ente que realmente se necesita para trabajar. En eso es como que estamos re vulnerables. ¿En qué sentido? ¿La infraestructura? El edificio, claro, por ejemplo, en la Universidad de Comahue, el edificio a veces se hace chico, o son muy pocas. Las ofertas académicas son de muchos años, entonces como que tampoco suman a que tenga, ¿cómo sería? ganas de estudiar o que se dé una continuidad. Muchos jóvenes cuando terminan la universidad se van, porque la oferta, por ejemplo, medicina, abogacía, que son las que más abocan a algunos, están en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, entonces como que se van. Y otra es que el edificio, o sea, el edificio en sí, toda la infraestructura que realmente necesita una universidad, no está. En el tema de la de Río Negro, está el campus, pero no está la infraestructura. Entonces, se ocupan escuelas de primaria, escuelas de secundarias, como prestadas, alquiladas, edificios, y todo eso. Entonces hace que sea engorroso estudiar. Si bien algo que tiene de bueno la Universidad de Río Negro, es que trae la parte artística que no hay, o sea, la parte, está la carrera de arte dramático, que es algo que, que fue como bienvenido, yo creo que fue una de las que más se ha abocado varios jóvenes. Y después está la de la FASTA, bueno, la FASTA, el balseiro, bueno, acá en Argentina no es obligatorio el ejército. Así que bueno, el servicio militar está también como oferta. La policía, después que más, otras universidades que hay, generalmente son a distancia. Entonces, la mayoría como son privados, y otra de las cosas es que, como somos de temporada alta y temporada baja, la contra es que muchos estudian de grande, y a la vez se les hace muy pesado para trabajar y estudiar juntos. Entonces es como que ahí hay como el conflicto o la continuidad del estudio se termina, y así sucesivamente. En Bariloche, así como en la parte cultural, está como la parte de infraestructura de varios edificios como muy dejados. pero porque no hay políticas en realidad, no hay políticas que generen el bienestar de lo que se necesita. En ese sentido creo que es algo que viene hace mucho tiempo, tanto de cómo va creciendo la ciudad y a la vez de la necesidad. Entonces se ha hecho como demasiado énfasis en la parte de oficios, es decir, escuelas de oficios hay dos, una, dos, dos, tres, como tres escuelas de oficio, de los cuales muchos hacen su oficio trabajando en la parte de oficio, pero ¿qué pasa? también a la vez si quieren seguir creciendo dentro de lo que es, es como limitado el conocimiento. No sé si me explico. Claro, sí, sí, te entiendo en ese sentido. Y a ver, otra cosa es... Como que muchos tienen que emigrar y a veces no emigran y se quedan acá trabajando, qué sé yo, entonces como que también hay como una falta de eso. Dentro de donde... Y hay bastante migración de los jóvenes por ir a estudiar en otras ciudades, o no es mucho eso. En el tema de los... Sí, no. Hay algunos que quieren trabajar solamente, hay otros que... Por ejemplo, la universidad creo que abrió en 2009, hay otros que se anotan a esto de costo y otros que no. Es como muy... Lo que pasa que es así, nosotros como calidad de vida, es más caro que en el norte, que en Buenos Aires, que en Rosario, como calidad de vida, como estudio, nosotros tenemos un costo de vida un poco alto. Entonces, también eso es como la contraparte. Ah, o sea, la ciudad... Hay gente que mira, hay gente que no. La ciudad es cara respecto a Buenos Aires. Sí, es cara. Es muy... Sí, es un poco mucho más... En calidad de vida, sí, nosotros tenemos más gastos, más costos. La ropa de invierno, la ropa de estudio, el traslado. Si bien la universidad del Comahue ya tiene un edificio de hace muchos años, el llegar, la distancia, por ejemplo, hay gente de Dinahuapi, que tiene acá, son como dos horas para venir a cursar a materias que podés salir a las once de la noche y no tenés colectivo. Claro. Entonces, hay una contra en ese sentido. Después, tenés el Instituto de Formación Docente, que está en el... Que está, bueno, está en el medio de la ciudad también, que tiene... Hay especializaciones y la mayoría... Algunos eligen ese instituto, hay otros que no. Y después, bueno, la de Río Negro, que es... Se intenta que todos los establecimientos estén dentro del centro. O sea, del centro de la ciudad. Entonces, todos los chicos que tienen que cursar, cursan ahí, o en diferentes edificios, en diferentes horarios, lugares y así. Entonces, como que ahí es una falencia, pero es la forma de estudiar, ¿no? Dentro. Y en el sector, a ver, y de ahí... Bueno, eso me sorprende el tema del nivel de costo de vida que es alto respecto a la zona de Buenos Aires. Y la empresa privada, ahí, antes de ir al tema de la cultura mapuche, el tema de la empresa privada, realmente, hay sectores empresariales dentro del tema turístico, porque creo que es lo que mueve la economía, que son altos, o sea, tienen millonarios, digamos así, y hay gente también, o sea, el nivel inequitativo, la brecha es grande, o... O sea, hay grupos empresariales fuertes. El sector privado es bastante fuerte, o sea, no sé si fuerte en el sentido de cuestión, la mayoría es la que tiene, no sé, la chocolatería, los sectores de hoteles, centros de esquí, sí tienen un nivel alto de cosas, pero hay mucha gente que vive acá y hay otra que vive afuera. Entonces es como que... Hay otra administración. También está esta cultura, por ejemplo, no sé si cultura, como decirlo, pero bueno, se trabaja sobre lo justo y necesario desde el nivel empresarial, de gastar lo menos posible, bueno, como en todos los lados, ¿no? De gastar lo menos posible, pero que te llegue más ingreso. Ya. Es como, eso me parece que es una cultura mundial, gastar lo menos posible y ganar más. Pocas inversión, pero bueno, creo que en todos lados es así. Ya. Y los dueños de estas empresas son gente de la loca, o sea, de la ciudad o son los dueños de otros países o europeos que invierten en infraestructura hotelera, turística, etcétera. ¿Cómo es eso? Es diverso. Yo creo que, por ejemplo, cuando hubo el tema del tema del... Tenemos... Creo que Bariloche ahora tiene las dos cosas. Desde el punto de vista de que al pasar la moneda, la parte de dólar, mucha gente de afuera puede comprar acá y puede venirse a vivir acá. Entonces, tenés gente extranjera que vive acá, que compra acá y se va o vive acá. Después, o compró acá en tiempo, qué sé yo, y después lo alquila y se va o una inversión así. Después tenés gente que es acá y así. Es diverso. Es de acuerdo a las empresas y todo eso. Pero bueno, es como te digo, cada gestión política tiene como 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 sacar las papas calientes y sale, digamos. Como que nos ha favorecido dentro del crecimiento así de la ciudad el paisaje. El paisaje, los recursos naturales, bueno, las personas que trabajan dentro de la gastronomía o de la parte hotelera. Pero si, si yo creo que si gran parte de eso no está, por ejemplo, la parte de recursos natural, no sube, no sube. Pero bueno, uno de los recursos nuestros es eso, creo que que ha sido gracias a esto, a la parte natural. Todo lo que es nuestro es como que lo fuerte de lo fuerte es el recurso natural que tenemos. Después, que está mal administrado, mal explotado, sí, totalmente. Hay cosas que realmente pueden mejorar y a veces no tanto y así. Es como que se hace lo justo y necesario para qué? Para el turista, para la mirada, para el esto. Pero bueno, esta mirada es como para todos, ¿no? Para todas las ciudades que viven del turismo. No es que, no es que, Así es. Bueno. Y de ahí el tema de la cultura mapuche que marca todo la zona de... La cultura mapuche. Sí, o sea, ¿cómo es eso? O sea, bueno, en Chile, en la zona que estábamos nosotros cuando fue el encuentro en el 2007, toda esa zona también era la zona mapuche. Sí. ¿Ahí cómo es? O sea, todavía hay esta identidad, se mantiene la identidad cultural mapuche, el lenguaje, todavía hay organizaciones indígenas que manejan el tema. Tenemos comunidades. ¿Cómo es eso? Sí, hay comunidades, las comunidades están fuera de la ciudad, no están dentro de la ciudad. Si bien hay, hay, mira, mucho de lo que es la parte cultura, cultura, por ejemplo, ritos, no tenemos, o sea, por lo menos yo no tengo conocimiento. Sí existe la comunidad, por ejemplo, hay una comunidad, camino yendo a el refugio en Humeyer, hay una comunidad que están ahí, generalmente están un poco aislados, esa comunidad. Ahora, en este momento, actualmente, hay un problema de mapuches y parque nacional, por una infraestructura de territorio, en realidad, que justo está en uno de los lagos de la zona, que es Villa Mascardi, siempre hay conflictos entre el parque nacional y la comunidad. Las comunidades indígenas por el tema del territorio. del territorio, de quién es quién, de toda una cosa de entidad, queman, rompen, toda una historia, tanto el edificio como así, un tiro y afloje, la policía, la gendarmería, eso se está viviendo en este momento. Es más, hubo la semana pasada un quilombo, te iba a decir, pero no se dice un quilombo, sino un conflicto. Es bien argentino, lo mío. ¿Qué palabra es? Quilombo. 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 Que, bueno, vino la gobernadora, tuvo que ver el tema de mediar con la gendarmería, con la policía, con la fiscalía, bueno, con todos. Así que, bueno, todo el tiempo están en tiro y afloje en esa zona. Después hay otra zona que es en la península de San Pedro, que también viven, conviven ahí a otra comunidad, que ellos tienen como esta de dejarte pasar, o sea, es como más amenas. como más tranquilas. Pero bueno, yo, lo que es la parte de idioma y eso, no se escucha tanto, no tenemos tanto, tanto, como, como conocido, o sea, desde, desde chica, creo que una sola vez vi a una, a una señora que, que bueno, más o menos nos explicó, nos contó, sí hay lugares o charlas, pero son muy, muy pocas, no tan así fuertes como en Chile. Yo creo que en Chile tienen un poco más de, de lugar, pero desde el lugar humano, acá lo que hay es mucho conflicto. o sea, además, no hay una, claro, no hay una, una cosa de mediación o de transformación o de, o de charla, si no hay una cosa, el choque, chocamos. Ya, 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 o sea, sigue siendo el tema mestizos versus los, los indígenas y, y cada uno queriendo como, hay conflictos sociopolíticos. En eso, creo que, sí, creo que tiene que ver un poco con eso, con la política y otro poco con, el, el de resistencia, de resistir. Creo que es un poco con eso. La verdad, sinceramente, no estoy muy empapado, del tema, pero sí, existe, sí, sí está, sí hay peleas, o sea, sabemos que hay, hemos sido noticia de eso, no es que no, pero las otras comunidades nos han, o sea, nos han tratado, yo por lo menos subo y bajo, re bien, o sea, no es que, que hay conflictos ni nada por el estilo. Después, hay algunos eventos, pero, ya no se hacen tanto, antes hacían como un poco más, ahora ya no tanto, pero bueno, creería yo que, que bueno, a varios les pasa lo mismo, no sé si les pasa lo mismo, pero si hay este todavía entre choques, no en media, sino en choque, pero bueno, creería que, que es difícil. ese conflicto todavía no está, es un conflicto, no está. Y después, bueno, tenemos los antiguos pobladores, que también son de comunidades también cercanas, que charlan y se conocen hace muchos años, que vas a ver, que siempre se charla, se habla, que son de la parte de línea sur, de gente que vive del campo, de la granja, de eso, entonces, también, como que no son ni de acá, ni son ni de la ciudad, ni son mapuches, ni nada, sino que son gente de muchos, muchos años en el lugar. Campesinos. 90 años, más de 104 años, claro, cuando esto era una calle de tierra, te cuentan, cuando esto era nada, sí, también, hay un montón de esos, algunos tienen gallinas, gansos, ovejas, y te van contando esto, por ejemplo, viejitos, así, muy, antiguos pobladores, hay un evento, que se hace para el cumpleaños de la noche, que es el reconocimiento de ellos, desde años, en la ciudad. generalmente se hace para el cumpleaños de la ciudad. Y bueno, nosotros tenemos casitas, todavía, de la época, en algunos lugares de la ciudad, de esa época, con ellos. O sea, muchos, muchas casas, dentro de lo que es la zona, ¿no? Sí, a ver, eso debe ser, eso me, me genera algo interesante, respecto al tema de los, o sea, como, es como que lo tradicional, sin ser indígena, digamos así. Quizás son mestizos, campesinos, que, que no son ni indígenas, ni tampoco citadinos, está en términos medio más, intermedio, digamos, de mestizaje cultural. Y la Patagonia fue, hace muchos años, nosotros fuimos, o sea, se dice como el territorio conquistado, o sea, territorio del desierto, porque había muchos mapuches, o sea, muchos mapuches, fueron acá, eh, la historia en sí, asesinados, o sea, masacrados, quemados, por una campaña, que es la campaña del desierto. Eh, no se vaya, por eso te digo, el conflicto, no es que viene de, de cuando se llega, porque, el mismo, el mismo, país, digamos, o el mismo gobierno, de esa gestión, quería sacarlos a todos, o sea, como que no existían, y, y eso, de alguna manera, la Patagonia se resistió, y dijo, no, esto es así, esto es así, como que no. Claro, es que los, los mapuches. quedaron los rezagados, claro, quedaron los rezagados, y después quedó gente, que se quedó, pidiendo en el lugar, y se casó con alguna india, y se enamoró, y se quedó, y vivió su vida, con las ovejas, el caballo, el tiempo feo, e hizo su casa, entonces, de ahí, salió toda la generación, ¿no? Así como pasan los alemanes, o sea, los alemanes, los alemanes arquitectos, de la época, se casaron con, con las indias, digamos, que eran acá, mapuches, porque, era diferente, o sea, pasaban mucho tiempo acá, o sea, en la época, de hacer el Yao Yao, no había nada, solamente estaban ellos, y la, de excursiones, que van haciendo, viste, el, el viajero, la persona que era viajera, la persona que era aventurera, que conocía el mundo, y qué sé yo, de esa época, se terminó quedando, fundando, un lugar, que, que hoy vivimos nosotros, es como muy, en ese sentido, por eso también tenemos tantas colonias, o sea, colonias, las colonias, las colectividades, se hace una diversidad, digamos, de, de gente, que se ha ido asentando ahí, y se ha ido, súper diversa, en ese sentido, eslovacos, alemanes, suizos, pero por esta fusión que hubo, hubo, o sea, de una manera, fusionados, y eso sucedió a lo largo del siglo XX, pero eso sucedió a lo largo del siglo XX, no antes, ese proceso, ese proceso, y sí, porque antes, lo único que se hacía, es, se sacaba la madera, antes que, éramos como la parte maderera, del país, así sacaron un montón de especies, de árboles, que ya no tenemos, de esa época, ay, 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 bueno, la isla de Victoria, se cuenta, vas a ver, muchos árboles, que, que fueron plantados, que fueron esto, pero era porque talaban todo eso, se lo llevaban, éramos como una cerradera, con el, toda la zona nuestra, de, de Bailoche, de esa época, ¿no? Y después, con el tiempo, empezaron a traer, gente, a vivir, las primeras casitas, que fueron todas, toda la mayoría, la costa del lago, por eso, tanto el, nuestro famoso hotel, Chao Chao, está construido ahí, porque, había gente que, solamente, sacaban todos los árboles, y, Chao, se va, se va, carretas y eso, y después, empezó a crecer la ciudad, donde estoy ahora, yo arriba de la montaña, pero bueno, con los años en progreso, pero, si bien, fue todo así, la, la fundación nuestra, ¿no? Que, igual somos nuevitos, tenemos ciento, ciento doce años, ciento trece años, ¿no? la ciudad, la ciudad, tiene ciento doce años, sí, no, somos muy, 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 muy viejitos, claro, o sea, más era, a ver, me imagino, antes de los cientos, pasamos los cien, hace poquito, o sea, antes de eso, era la zona maderera, madre, sí, está bien, creo, bueno, la zona que proveía madera argentina, y además, había zona mapuche, y después ya, a lo largo de estos ciento doce años, gente mapuche, gente del campo, de gaucho, y de ahí se ha ido, gente de gaucho, gente del campo, ya, por eso tenemos tanta mezcla también, tenemos al gaucho, tenemos al mapuche, tenemos al de Alemania, a todos, al de Alemania, al de España, al francés, hay mucha gente, pero ese proceso se dio, pero eso se dio ya en el siglo XX, ese proceso ya de, de, diverso, digamos así, de diversidad, porque antes de los ciento doce años, básicamente, era que gauchos, mapuches, y, y, y cada uno tenía, o estaba uno en cada punta, por ejemplo, todo es nuestra ciudad a lo largo, claro, cada uno, sin proceso de integración, exactamente, y uno es eso, sin proceso de integración, y otra de las cosas, que no tenemos, o sea, la ciudad nuestra, no tiene planeamiento urbánico, o sea, urbanístico, no está planeado urbánicamente, por esta, por esta, como que ahí medio, se fue dando, y espontáneamente, como que se fue asentando, claro, se van asentando de a poco, como van llegando también, y estaba, o sea, hasta el día de hoy, se mantienen esos asentamientos, o sea, el territorio, está ligado, a la cultura, digamos, barrio, barrio, alemán, barrio, mapuche, barrio, ni sé qué, comunidades, hay una zona, que es la zona Belgrano, que se dice que ahí vivían los alemanes, y hay una plaza ahí también, o sea, dentro, porque es la zona, y así, es como muy, marcado, muy marcado nuestra ciudad, y a la vez también, como se diría, hay cosas de fomento, digamos, de cosas muy viejas, de años de fomento, de esa época, pero bueno, creería yo, que eso es lo que hace también, tan diverso, tan rico, tanta cultura, dentro de lo que hay. Chévere, chévere, Sarita, muy, muy interesante, realmente, conversar sobre estos temas, y conocer toda esa, esa cultura, y la ciudad, para ir ya medio, medio terminando, ya creo que el tiempo, te he quitado bastante tiempo, y allá, seguramente, ya es once y media, de la noche, te estoy quitando, horas de sueño, somos dos horas, de diferencia, entonces, en honor, a tu descanso, y, no sé, si vamos ya terminando, algún tema, que queda pendiente, algo que quieras decir, algo que quieras manifestar, y bueno, esperemos que no sea la última vez, tener otras, otras, son formas de intercambio cultural, de alguna manera, podríamos ir conversando, en otro momento, de lo que es las terapias, y todo eso, que es un tema, que manejas más a fondo, y bueno, pues, ¿cuáles serían tus últimas, palabras, respecto a esta, a esta conversación? No, ha sido una, dentro de lo que es, es contarles un poco, mi vida en Bariloche, no fue nada, nada que no tenga, nada que no sepa, creo que, como residente, de Bariloche, es así, nuestra, nuestra, nuestra vida, nuestra vida cotidiana, nuestras cosas, también es contarles, desde otro punto de vista, la ciudad, o sea, la Argentina, creo que, más de un lugar, que es tan turístico, que es tan conocido, que tiene tantas cosas, para, para la afuera, y por ahí, no se sabe muy bien, cómo es adentro, viviendo, todo el día a día, el buen caja, lo cotidiano, que, que me parece que, hay que hablar un poco más de eso, del día a día, y después, bueno, lo que es mi trabajo, nada, siempre, siempre, es distinto, diferente, es bueno, aportar también, y conocer de otros lugares, que, espero que me hayan entendido, porque vieron que yo, nuestro, nuestro dialecto argentino, es diferente, tanto del sur, como del norte, y hay bastantes dialectos, entre el sur, de esa riqueza, dentro de la riqueza, entre los, los cordobeses, hablan parecido a nosotros, los, los azuayos, los cordobeses, van a decir, de los de Mendoza también, los de Mendoza también, sí, ellos, ellos son una especie diferente, los del sur, los del sur, somos como muy, muy diversos, y creo que, quedó re bien representado también, que también, dentro de las, seguimos siendo diversos, pero bueno, ha sido un gusto, y bueno, no tengo problema, de charlar, de comentar, cualquier cosa, que quieran saber más a fondo, no sé, los busco, los investigo, la verdad que, ahora hay un poco tiempo, hay más tiempo, para, para hacer más conciencia, de buscar, dónde, cómo, con quién hablar, y qué sé yo, algo que quieran saber, de las cervecerías, algo que quieran saber de la montaña, se busco, si necesitan la información, a qué página, a qué lugar, me lo dicen, y lo tipeo abajo, no, no tengo un problema, de dar la información, porque está, o sea, como que eso, no va a haber problema, de nada, si estuve floja, con el tema, de algunas cosas, bueno, les abrigo, no pasa nada, no pasa nada, con eso, porque, es el día a día, no, no hay nada, no hay nada, que no sea, y bueno, un gusto, la verdad que ha sido un gusto, después de tantos años, charlar, comentar, desde otro punto, desde otro lugar, en ese momento, uno es joven, ve las cosas, de otra manera, y ahora, es como que uno, se va transformando, desde otro lado, claro, encontrarlos a los tiempos, encontrarlos a los tiempos, tal cual, súper divertido, y la experiencia genial, yo creo que, eso es uno, va, va haciendo, o sea, de recuerdos, de encuentros, es valioso, muy valioso, por ahí decía alguien, la vida es el arte, del encuentro, y nosotros nos encontramos, contigo, diez días, que estábamos, en, al sur de, conviviendo, conviviendo, al sur de, con tantos desconocidos, con tantos desconocidos, fue una, una experiencia, realmente, que marcó mi vida, y, y bueno, ya que te tengo el contacto contigo, pues, fuera chévere, ir retomando el contacto con otros, bueno, sí tengo ahí, bueno, de Argentina, tengo unos cuatro o cinco, que los mantengo el contacto de esa época, con Franco, Franco, Franco Sotelo, con Ana Pía, y bueno, hay otra gente que está por ahí, en las redes, y que quisiera ir retomando el contacto, porque, la vida es experiencias, la vida es el arte del encuentro, como se dice, y, conversar contigo, realmente ha sido, chévere, estamos atravesando una situación difícil, a nivel internacional, personal, familiar, económico, etcétera, pues, y retomar estos contactos, conversar, dar, hacer este arte del encuentro nuevamente, aunque sea una hora, dos horas, y, y bueno, que nos sirva tanto a ti, que me sirva a mí, y a la gente que nos sigue en las redes sociales, como para poder ir cambiando ciertas cosas, conociendo, informándonos, y, como te decía, tras cámaras, de pronto algún intercambio cultural, con alguna gente de acá, que vaya allá, de gente de allá, que venga por acá, pues, fuera, fuera, fuera chévere, hacer algo parecido, con la gente que tenemos ese contacto internacional, y agradecerte mucho. Sí, no, igual, yo, el aporte que, bueno, como siempre digo, la información está, hay que brindarla siempre, y, bueno, humildemente, desde mi lugar, desde mi punto, doy lo que, lo que hoy puedo, mañana capaz que se va, pero bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto, ha sido un placer. Gracias, Sarita, un gusto, amigos y amigas, ha sido, Sara Aros, Sara Aros, de Argentina, de Bariloche, con ella hemos conversado, de todo un poco, y especialmente, de la cultura, de su ciudad, hemos hecho, este pequeño intercambio cultural, y pues agradecerles, agradecer a Sarita, y bueno, para las próximas ocasiones, si es que hay el tiempo, pues estaremos nuevamente, conversando y conectándonos, con todo estamos en las redes sociales, que ahora nos permite conectarnos, más fácilmente, y con esta pandemia, la utilización del Zoom, que es lo, a través del cual estamos, nos permite, tener esta magia, de intercambios culturales, con esto me estoy despidiendo, los amigos y amigas, que nos siguen en Facebook, pues les invito, a mi canal en YouTube, como Elvis Orellana Espinosa, ahí van a ver una sección, que es entrevistas, ahí van a encontrar esta, y otras entrevistas, sobre diversos temas, y pues, con esto nos estamos despidiendo, chao Sarita, un gusto, y estamos en contacto, en las redes, ya te etiqueto, cuando se descargue el video, y estamos en contacto, un gusto, y saludos a tu familia, a tu gente por allá, y muchas gracias, chao, chao, la verdad, gracias, chao, 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 chao,